Bienvenidos a la información. Un sismo de magnitud 3.0 sacudió el área de Stanley Adayo en la madrugada del 9 de octubre y otro sismo de magnitud 3.0 se registró cerca de Austin, Nevada el 8 de octubre por la noche. El Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó los dos sismos. El primero de magnitud 3.0 y su epicentro se localizó a 12 kilómetros al noroeste de Stanley Adayo a una profundidad de 13.2 kilómetros horas antes el 8 de octubre. Otro sismo también de magnitud 3.0 fue detectado a las 9 de la noche hora local en Nevada. El epicentro de este segundo movimiento se ubicó a 19 kilómetros al noreste de Austin, Nevada. Ambos movimientos telúricos tuvieron una profundidad moderada según los informes del Servicio Geológico Nacional. Hasta el momento no se reportaron daños significativos en ninguna de las áreas afectadas por estos sismos, aunque las autoridades locales y el Servicio Geológico continúan monitoreando la situación. El 9 de octubre a las 3.55 un temblor de magnitud 2.9 fue detectado a 4 kilómetros al este de Stovip, Wells, con una profundidad de 4.2 kilómetros y hasta el momento no se reportaron daños importantes en ninguna de las áreas afectadas por estos eventos sísmicos. No te pierdas la información, suscríbete y comparte este vídeo.